Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Pregunta del caso 2. Pregunta del usuario ¿Qué dicen las cartas sobre mis finanzas? Me salió la carta de la reina de espadas invertida. Interpretación. La carta de la reina de espadas invertida sugiere que puede haber bloqueos en tu capacidad de gestionar tus finanzas con éxito. Es posible que te sientas frustrado o confundido acerca de cómo manejar tus recursos, lo que puede estar afectando a tu capacidad para tomar decisiones claves. Esta carta también sugiere que puede haber algunas influencias negativas o personas tóxicas a tu alrededor que están obstaculizando tu éxito financiero. Se recomienda prestar atención a las señales y no dejar que los demás tomen decisiones por ti. Consejos de acción. 1. Presta atención a la auto-talk negativa y trata de ser más optimista acerca de tus finanzas. 2. Evita rodearte de influencias negativas. 3. Busca consejo financiero de alguien en quien confíes o consulta con un planificador financiero. Recuerda, la reina de espadas invertidas sugiere ser cuidadoso y astuto en tus decisiones financieras. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.